Bienvenidos a nuevo al canal y vamonos con lo que algunos me estaban preguntando hace unos días cuando vamos a tener información oficial de la temporada 5 y déjenme decirles que ahora, el día de hoy, acaban de hacer oficial esto que van a ver a continuación Primero que nada decirles que la temporada 5 oficialmente inicia este 24 de julio estamos hablando ya dentro de unas dos semanas más, así que esto empezaría el miércoles 24 de julio temporada número 5 y como pueden darse cuenta, esta sería la primera colaboración que llegaría para esta próxima temporada y estamos hablando de la WWE, esto lo hacen oficial por medio de sus cuentas en donde nos dicen, la WWE nos trae lo mejor en el ring para la temporada 5 en Call of Duty a partir del 24 de julio esto por supuesto es anuncio oficial, se viene colaboración todavía no sabemos que personajes van a estar dentro de lo que es Warzone por supuesto serán operadores totalmente jugables ponerme aquí en los comentarios cuáles son estos peleadores que creen que estarán disponibles en el juego y bueno pues los estaré leyendo pero bueno que sepan que esta colaboración ya es oficial ahora a medida que nos vayamos acercando a esta temporada vamos a tener algunas actualizaciones y más que seguro que van a dejar caer ciertas pistas y a los que se dedican a filtrar las cosas muy posible que encuentren algunos nombres en clave o de por sí pues ya sea los nombres oficiales y por ende pues sabremos cuáles son estos peleadores que aparecerán dentro de Warzone y Modern Warfare 3 ahora atentos a este dato y con esto pues creo que vamos a tener un poco más claro cómo está el panorama y es que en su momento recuerden que aquí en el canal estábamos hablando acerca de estos movimientos o remates el cual muchos estaban diciendo que existe esa posibilidad de que llegue una colaboración con Deadpool aprovechando como es el lanzamiento justamente en este mes pero después de lo visto, después de que ya se ha hecho oficial esta colaboración bueno tal parece que estos remates, estos movimientos que vemos podrían estar perteneciendo a los peleadores en sí y no como se había mencionado antes o hace unas semanas acerca de esta colaboración con Deadpool se sabe que no era 100% confirmado pero había mucha ilusión más que todo en la gente en la comunidad que le gusta a estos personajes pero la verdad es que no era 100% confirmado y después de todo esto de lo que se está comentando después de lo que acaban de hacer el anuncio oficial yo creo que va más por ese lado más por el lado de los peleadores de ver estos movimientos dentro de estos peleadores que se hará obviamente dentro del juego y no por los personajes de las películas es por eso que justamente hace unos 10 días les estaba comentando en este video que lo titulaba pues esto puede ser una decepción en Warzone porque en aquellas semanas se estaba hablando muchísimo sobre esta colaboración y por supuesto les estaba justificando las cosas del por qué no deberíamos estar tan esperanzados ya que en temporadas anteriores también sucedió algo similar y jamás tuvimos esa colaboración y ahora vuelven a replicar lo mismo y aparentemente para esta temporada 5 tampoco es que se dará así que como digo todo puede pasar pero así es como están sucediendo las cosas actualmente y lo que vamos a tener en la temporada 5 lo que sí se puede observar por supuesto es que nos van a estar dando 3 peleadores tal como aparecen justamente por aquí en estas sombras al final de este teaser donde nos dan la fecha de salida de esta temporada 5 y bueno 3 peleadores estarán disponibles para esta temporada 5 y bueno también decirles y como dato final además ahora sí es que lo que es el modo plunder se acaba de agregar a la lista de partidas no sé por qué lo hicieron estaba previsto que esto lo quitaban al menos una semana hasta que se termine y se actualice nuevamente pero ellos el día de hoy decidieron agregar el modo saqueo plunder o botín como lo quieran llamar dentro de lo que es la lista de partidas de Warzone y bueno esto es lo que les puedo contar hasta este momento por supuesto si hay nueva información en el transcurso de las horas lo estaré subiendo aquí al canal activar esa campanita para que no se pierdan nada si esto fue un aporte para todos ustedes no se olviden de dejar su buen like y nos vemos en la próxima con más chao